Música Grandes traidores a España desenmascar a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. Se trata de una serie de pasajes en la que vemos como a lo largo de los tiempos diversos personajes se han comportado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solamente hemos permitido que se olviden nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero también hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Este libro por tanto es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Y vamos con más asuntos. Vox, el partido de Santiago Abascal, ha sufrido esta semana una sonora crisis en Baleares. Resulta que una de sus diputadas nacionales, Malena Concestí, cabeza de lista por Baleares, presentaba la dimisión y abandonaba el partido tachándolo de extremista y acusando a su dirección de homofobia, proselitismo totalitario y dogmatismo. Desde el partido han explicado claramente que ella se ha revuelto porque no iba a encabezar las listas y ella, claro, lo niega. No es verdad. Es decir, a mí jamás se me ha dicho que no iba en listas. De hecho, justo lo contrario, los disidentes no son bien recibidos. Ahí hay un dogma de partido y esto es así, así, así y así. Entonces, dependiendo del lado por el que vaya el partido, tú tienes que ir 100%. Y llevar a los extremos las cosas que se pueden debatir de una manera racional tampoco me ha gustado. Tenemos comunicación con el presidente de Vox en Baleares, don Jorge Campos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, son duras las acusaciones. Cuéntenos qué es lo que ha pasado con Malena Concestí. Bueno, Malena Concestí está desvinculada de Baleares desde hace ya más de un mes y, bueno, yo creo que más que una crisis que desde luego no ha originado, hemos asistido a un lamentable capítulo de alguien que no ve satisfechas sus ambiciones y por eso la reacción lamentable que ha tenido. Pero vamos, no hay más recorrido del tema. Vale, pues entonces vamos a temas que sí tienen recorrido. Hablemos de la inmersión lingüística. Usted sí que está de actualidad porque en el Parlamento Balear está defendiendo la utilización del castellano. Vamos a poner un pequeño fragmento recordando de qué manera, con el tema lingüístico, ponía usted contra las cuerdas a la presidenta de Baleares. Mire, señor Armengón, la prohibición de escolarizar en español, la sustitución del Balear por el catalán o el adoctrinamiento nacionalista que se sufre en muchos centros educativos es un problema para miles y miles de familias. Frente a esta dictadura catalanista que usted propone, la libre elección de lengua es la solución y que se deje de vulnerar los derechos, como se hacen en todas las democracias occidentales, señora. Ustedes, señores del Partido Socialista, ustedes han convertido la lengua en un factor de discriminación. Mire, no pasa nada porque la gente pueda elegir lengua. Insisto, no existe ningún país en el que se obliga la inmersión en la lengua regional. Y aquí en Baleares lo hacen gracias a una legislación aprobada por gobiernos anteriores. Y si ya de por sí el catalanismo es aberrante en Baleares, ha conseguido imponer usted su aberración lingüística a toda la población. Y lo hace en contra de tres sentencias del Tribunal Constitucional y cinco del Supremo que le prohíben esa inmersión obligatoria. Cuéntenos, señor Campos, tan difícil es hacerle entender al gobierno de izquierdas de Francina Armengol que el castellano no se puede discriminar. Bueno, es difícil hacerse lo entender porque no quieren entenderlo. Porque el Partido Socialista en Baleares es un partido nacionalista más. De hecho, aquí gobiernan en coalición, en un pacto de gobierno, el Partido Socialista, Podemos y el Partido Separatista, MES. Y prácticamente no hay diferencias entre unos y otros. Son nacionalistas todos. Y ya saben que los nacionalistas, siguiendo el ejemplo del separatismo catalán, pues utilizan la lengua, la imposición del catalán en Baleares, para dividirnos, para ir introduciendo ya desde hace años, no solo por el Partido Socialista, sino también por el Partido Popular, ir introduciendo ese pan catalanismo para ir poco a poco, pues sembrando esa semilla que ya desde luego está desarrollándose demasiado en Baleares en favor de ese separatismo pan catalanista. Pero hay cosas todavía más sorprendentes, no solamente que se persiga el castellano, también se persigue la religión católica, hasta el punto de que el gobierno de Francina Armengol quiere llevar la enseñanza del Islam a las escuelas. ¿Es eso cierto? Sí, sí. Aquí ya, como desgraciadamente Baleares, cada vez más es un laboratorio donde después se exporta todos estos desastres al resto de España. Y me refiero a estos pactos tripartitos, fuimos los primeros en inventarlos. Este pan catalanismo sin necesidad de gobernar a los nacionalistas ya se puso aquí en marcha con el PP y con el PSOE. Y ahora vamos a desarrollar, vamos a añadir aquí en Baleares al adoctrinamiento catalanista la introducción de la religión islámica, con lo cual ya es la aberración suma y la incongruencia total de unos partidos de izquierdas que llevan años intentando arrinconar la religión católica, el cristianismo, y además defendiendo eso que llaman Estado laico, pero por otra parte se suman con gran emoción a la introducción de una religión islámica que se enfrenta y que además es, a nuestro punto de ver, completamente incompatible con los valores de la sociedad occidental democrática. Y ahí está el Partido Socialista y sus socios nacionalistas introduciendo la religión islámica. Incomprensible, sin duda. Bueno, Jorge, nos encontramos una vez más en periodo preelectoral. Cuéntenos cómo se presentan para Vox Baleares estas próximas elecciones generales. Bueno, pues nosotros somos optimistas, al igual que en el resto de España con los compañeros de Vox. Nos creemos que los ciudadanos han podido comprobar en este corto periodo de legislatura que si hay un partido que dice lo mismo antes de las elecciones y después de las mismas y lleva su mensaje a la práctica en las instituciones, es Vox. A diferencia de otros partidos que van cambiando de opinión y que van diciendo unas cosas y otras según el momento. Y si hemos demostrado también que toda aquella cantinela de que vienen los ultras, fachas y todo lo que nos han echado encima se ha demostrado que es absolutamente falso y que las instituciones probablemente somos el partido más democrático y más constitucional. Eso sí, defendiendo de manera firme pues aquellos principios y valores que creemos que son fundamentales para España, sobre todo en el momento en el que vivimos. ¿Y qué le parece este ofrecimiento de Santiago Abascal de presentar al Senado solamente un candidato en vez de tres para facilitar el bloque de centro-derecha? Bueno, pues demuestra una vez más la generosidad de Vox y la altura de miras y el mirar por el interés general. Eso tendría que aplicarse el cuento el resto de partidos del llamado centro-derecha y seguir el ejemplo que siempre hablan mucho de sumar por aquí y por allá pero después en la práctica nada de nada. Bueno, pues nosotros tenemos esa altura de miras lo que nos interesa, como siempre hemos dicho, es España por encima de las siglas de los partidos está España y aquí está un ejemplo más de nuestra generosidad. Don Jorge Campos, presidente de Vox en Baleares muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, como saben, efectivamente, Santiago Abascal ha propuesto que solamente presenten un candidato en vez de tres aunque eso sí, en todas las circunscripciones para la lista del Senado y eso es algo que al parecer el PP no ha aceptado. El PP pide más, le pide que no se presente en una serie de provincias para facilitar escaños para el Congreso. Vox se ha negado. Su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros ha dicho que se presentarán en todas las provincias porque tienen votantes en todo el país. Nosotros nos vamos a presentar en toda España porque en toda España hay gente que nos quiere votar y tiene derecho a hacerlo. Y además, nuestros votantes no son los mismos que es el Partido Popular. Bueno, y así están las cosas de cara a las elecciones. ¿Cómo lo ves, doctor? Pues hombre, que parece que esto entre Podemos y más país lo tiene más claro, ¿no? Porque Rejón ya ha dicho que su partido no se va a presentar en algunas regiones si no entendí mal lo que leí en días anteriores. Con respecto a esta estrategia de tener en cuenta simplemente la población que tiene una provincia puesto que en España la Constitución establece que la circunscripción electoral es la provincia. Hay provincias que teniendo diferentes niveles de población tienen diferente número de escaños y en función del número de partidos que se presenten hay más probabilidades de que de los dos bloques ideológicos uno o dos partidos no obtengan escaño. Porque claro, si se presentan seis partidos en una provincia que otorga tres escaños solamente evidentemente tres no van a entrar. Y solo van a entrar otros tres por la ley. Eso más o menos para entendernos porque es una cosa estadísticamente muy complicada o muy farragosa de explicar matemáticamente pero es así por la proporcionalidad. Pero con respecto a la entrevista con Jorge Campos si me lo permites Javier, con respecto al tema de los idiomas yo quería recordar una cosa que tanto que la izquierda que hace estas cosas de imponer lenguas regionales esa misma izquierda que tanto venera la Segunda República recordar simplemente que el artículo 4 de la Constitución del 31 decía que salvo lo que se disponga en leyes especiales a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. La misma República que tanto admira mucha de esta gente de izquierdas que obliga la inmersión esa República que tanto admiran y que consideran tan ideal y maravillosa es la que tenía muy claro que no se puede exigir el conocimiento de lenguas regionales para ejercer un empleo por cualquier otra circunstancia porque eso entre otras cosas rompe la igualdad de los españoles ante la ley impide la movilidad laboral o la movilidad académica de los españoles y porque genera agravios comparativos y una cosa es promover y proteger y potenciar el patrimonio cultural español y otra cosa es prevalerse de ese patrimonio para perjudicar los derechos individuales de las personas que parece mentira que haga falta recordar que las personas están por encima de las lenguas. Completamente de acuerdo. Bien, mira. No hay debate. Siguiente. Sobre el otro sí pero sobre eso... Por hablar del tema de la diputada me extraña que se haya dado cuenta del partido en el que se ha metido a estas alturas. Creo que había suficientes ejemplos de lo que ha dicho Vox por ejemplo en materia LGTB para que ya pues al dar el paso al entrar en las listas de Vox pudiera haber tomado su decisión anteriormente. Yo... Tengo en cuenta Cristiano que Marina Contestí se incorporó a esta formación política cuando se creó Actúa. Actúa Baleares una formación que se creó a partir de la Fundación Círculo Balear dirigida por Jorge Campos. Es posterior el acuerdo que alcanza Actúa Baleares con Vox para formar coalición y convertirse en Vox Baleares. Me imagino que ella estaba muy a gusto con la política que se estaba llevando por aquel entonces en la que se defendía el castellanismo se iba contra el pancatalanismo cosas por los estilos y es con la incorporación de Vox donde empieza a haber una serie de cuestiones con las que al parecer no comulgaba. Bueno, el caso es que se ha ido aunque según nos ha explicado el presidente ha sido cuando ha sabido que no iba en las listas pero bueno, eso ya... Ya sabes que en los partidos esas cosas pasan cuando uno sabe que no pilla cacho y se va. El tema de listas es preocupante para cualquier partido porque genera disputas internas y todos los que conocemos el funcionamiento de los partidos políticos lo sabemos. Pero sí que a mí me parece relevante que lo saque a los medios de comunicación porque hemos visto como aquí en la Comunidad de Madrid Vox pedía listados de profesores que impartieran o sea, profesores LGTBI que impartieran a niños pequeños ha visto varios ejemplos de Vox tanto al que iba a ser candidato por Albacete que hablaba de que las familias de homosexuales con hijos necesitaban terapia o sea, había muchos ejemplos para que esta señora cuando llegara a un acuerdo su partido o lo que sea dijera aquí no paso aquí no paso entonces yo me sorprende que ahora mismo este debate oye, me parece bien que salga a los medios y se debata porque sí que se ha visto en ocasiones como por ejemplo se ha intentado ligar directamente a los menas como delincuentes en materia de que van a violar a los niños y yo lo he debatido con gente de Vox en medios de comunicación y me parece que no se puede generalizar el discurso de inmigración se tiene que hacer de una forma mucho más responsable y el otro día cuando vi estas declaraciones de esta exdiputada pues oye además puse en redes sociales el hacerme eco de dicha noticia es decir que tú sí que consideras que Vox efectivamente es homófobos yo considero que todo lo que ha avanzado este país en materia LGTBI y todo lo que se ha avanzado para que poder por ejemplo equiparar de cierto modo no mirar con distintos ojos a estos tipos de familias pues sinceramente me parece un avance de España que no deberíamos dar un paso atrás ya sé que luego entraremos en el debate que si existe un lobby que si no pero creo que España es ejemplar en esta materia y justo lo que ha hecho Vox en las instituciones respecto a esta materia a mí me parece que es un error yo no quiero hacer aquí de abogado defensor de Vox pero es que creo que se están diciendo cosas que no se corresponden con la realidad cristiana con el debido respeto yo no coincido yo no coincido yo no coincido con cosas que dice Vox y con otras sí pero sí sé lo que dice Vox al margen de lo que yo suscriba de lo que dice Vox o no y Vox no dice que haya que negarle derechos a las personas por su orientación sexual por tanto Vox no es un partido homófobo no pero si te haces una foto con una bandera detrás permíteme le podemos dejar terminar igual que los ha dejado a vosotros claro se lo agradezco vamos a ver es verdad que la intervención de Sotillos ha sido muy corta vamos luego de la de vosotros es el argumentario de la izquierda interrumpir cada vez que alguien dice algo sensato bueno pero aquí trataremos de impedirlo yo como necesito técnicas de esas rastreas coincida personalmente o no con lo que dice Vox yo a Vox le reconozco todo el derecho del mundo a oponerse razonadamente y con respeto como lo hacen a lo que estimen oportuno si en España hay personas que pueden defender posiciones con las que yo no discrepo o sea con las que yo discrepo y considero nefastas pero tienen ese derecho pues también reconozcamosle a Vox cuando menos el derecho a cuestionar muchas cosas de la ideología de género que se ha implementado en España Vox no quiere que se marginen a las personas por su orientación sexual lo que Vox quiere es que una persona por razón de su orientación sexual no tenga ni más privilegios ni menos que otra quiere la igualdad real no quiere la discriminación positiva de ciertas personas en razón a sus circunstancias quiere la igualdad real Vox lo que no quiere es que haya personas que vayan a los colegios a adoctrinar en la ideología de género a muchos padres a muchos alumnos sin el conocimiento ni el consentimiento perceptivo por parte de los padres y creo que eso es muy legítimo pedirlo y plantearlo ahora bien cuando se hacen esos planteamientos siempre hay gente que yo en tu caso creo que no es así pero en muchos otros creo que sí se hace maliciosamente y se manipula el mensaje se dice que Vox dice cosas que no está diciendo y no es justo que se haga eso con ese partido Vox tiene todo el derecho del mundo a cuestionar la ideología de género cosa que yo también cuestiono y cosa que creo que es especialmente perniciosa porque atenta contra la misma naturaleza del ser humano que se compone de dos sexos que no géneros que es el masculino y el femenino que eso es lo básico eso es el ABC y la ideología de género que dice que no existe el sexo que existe el género y que en función de las construcciones socioculturales del heteropatriarcado se espera una cosa diferente de las personas en razón de su género y no de su sexo etcétera esas cosas tan histriónicas y tan surrealistas que dice la ideología de género eso es lo que Vox está combatiendo y en mi opinión primero con el derecho a hacerlo como no puede ser otra manera y en segundo lugar con toda la razón porque anula la naturaleza humana y ese es el mensaje de Vox entonces si vamos a hablar de lo que es Vox hablemos con exactitud y no acusemos fácilmente no es que Vox es un partido homófobo pues mire usted no lo es lo siento pero no a ver vamos a ver yo de verdad es que alucino cuando os escucho alucino porque es que no 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 de verdad es una cosa tremenda tremenda o sea vamos a ver en Vox hay homosexuales en Vox hay gente de diferentes razas en Vox o sea vamos a ver pero que no hombre que no que yo comprendo que a la izquierda os funciona muy bien y a algunos partidos de la izquierda funciona muy bien que viene el coco que viene el coco uy que viene los fachas que viene el franquismo venga hombre que no que eso está superado César os ha dado un argumentario muy lógico y muy normal el hecho de decir que es que un partido político ha expulsado o alguien no se encuentra de acuerdo en un partido político y se va porque no está de acuerdo mira los partidos políticos empezando por UPyD que es el tuyo es lo menos democrático que hay en este país ¿vale? eso es un hecho objetivo un hecho objetivo donde el oh ala todopoderoso dice esto se hace y se hace pero no es un tema de Vox es un tema de todos no critiquéis a Vox por hacer lo mismo que hacéis vosotros y digo vosotros como todos o sea a mí que me cuentéis la película que sí que está muy bien para que la gente todavía hay gente que a lo mejor os compra el debate y os compra el uy que malo venga estos que van contra los mariquitas pero de qué estamos hablando pero de qué estamos hablando seamos más serios y más sensatos entonces espera espera déjame que termine por favor yo creo que ese debate en España ya está superado o sea yo creo que ya está superado ya han visto que Vox no es lo que en un principio se decía que lo que hacen es ejercer el derecho a la libertad y pedir la igualdad real entre todos punto uno punto dos los lobbies que pagan y manejan a determinados grupos LGTBI que pagan una cantidad de dinero brutal para que todo aquel que opina diferente a ellos lo tachen de facha fascista y demás bueno pues eso es obvio y homófobo ahí está no hace falta que yo lo diga pero si queréis digo nombres apellidos instituciones de hecho muchas de ellas muy cercanas a determinados partidos políticos entre ellos al PSOE y otros demás si quieres te digo cómo reaccionaron cómo reaccionaron contra los señores de Ciudadanos en el día del orgullo gay cómo desarrollaron eso voy a pensar que Ciudadanos es un partido homófobo no pero si les compro pero es el lobby claro el lobby gay sin embargo sí puede ser homófobo hacia los de Ciudadanos pero eso no pasa nada eso no pasa nada hombre por favor un poquito de seriedad en primer lugar solo a la alusión a mi partido decir que democracia interna tenemos brutal porque además para estas elecciones hay que hacer primarias fíjate tú por dónde con las fechas que manejamos en serio estás hablando de que las primarias de un partido político por supuesto y más además con votos electrónicos desde la casa de cada uno que cada uno vota lo que quiere claro y dónde vota yo estoy de acuerdo yo estaba en esa manifestación si quieres te digo cómo controla Ciudadanos su voto electrónico que está denunciado yo te digo el mío cómo se hace en la casa de la moneda mira lo hace escucha Cristiano que ha estado en las dos en la de Colón y en la del orgullo fíjate además en una le llaman fache y en otra le han marginado a mí me han increpado también por haber estado en Colón en la marcha del orgullo pero la gran mayoría de la gente que había ahí no eran los que increpaban yo vi lo que ocurrió con Ciudadanos porque Ciudadanos iba justo detrás de nosotros y dejaron de venir y me enteré después lo que ocurrió no obstante no obstante esto no justifica a que por ejemplo Vox y en la Comunidad de Madrid quiera quitar artículos de la ley LGTBfobia para por ejemplo quitar artículos que están relacionados con la prevención del acoso por ejemplo por algún gratis para los transexuales pero que me estás contando claro pues claro que lo quiere quitar pues lógico os he escuchado a los dos pero por qué os he escuchado a los dos pero cuéntale lo que quieren que yo yo lo que no entiendo pero vamos a escuchar a ver señores señores uno a uno nos podemos pelear pero con orden por favor es que se hacen trampas a no vamos a escuchar cuando a raíz de adoctrinar en la ideología de género lo que yo no entiendo es el miedo a enseñar a los chavales que no se puede discriminar porque es verdad que el colectivo LGTB es menor en su número y España ha avanzado mucho en la materia de discriminación qué miedo hay en explicar a la gente que no se puede discriminar por materia LGTB es que creen es que creen los señores de Vox que por enseñar en esa dirección los niños van a acabar siendo homosexuales pero que Vox no dice eso si lo dice que no quiere adoctrinar en la ideología de género aquí lo único que se enseña es a no discriminar aquí algunos aquí algunos lo que quieren que hay que pagarle el bonobús porque quieran pues no favorecerla se fomenta que haya aquí algunos lo que quieren es ocultar una realidad ¿por qué tengo yo que pagar un transporte público a alguien por el hecho de pertenecer a una organización LGTBI? ¿por qué? oiga que se pague el mismo bonobús a todos como cualquier currante pero vamos es que tienen como cualquier currante increíble y entonces cuando te opones a eso no ya eres un xenofobo eres un transfobo por suerte España es un ejemplo en materia de avances en materia LGTBI comparado con muchísimos países porque se ha hecho mucho trabajo por parte de las fuerzas políticas para que ahora se venga a cuestionar y ese adroctinamiento que decís ha ayudado mucho para que España llegue a este estado a día de hoy y a día de hoy la discriminación sea menor queda mucho por hacer pero a mí no me parece que lo que esté proponiendo Vox por ejemplo la asamblea de Madrid vaya a ayudar para nada ¿qué propone? no, no voy a retirar de la ley LGTBI te puedo buscar los artículos exactos todos los protocolos de prevención del acoso de hecho Monasterio listó más artículos de los que existe en la ley que creo que tiene 57 artículos y dijo alguno más lo que prohíbe son las subvenciones a los grupos o lo que querían las subvenciones a los grupos y a los chiringuitos que por el hecho de ser un chiringuito y un grupo tenga que tener más derechos y más derechos económicos que otro mira, no son chiringuitos hay muchos activistas trabajando en esta materia para que sinceramente esos activistas que montan una manifestación para escupir a aquel que no está de acuerdo con ellos eso es tu democracia eso es tu lucha porque a tus compañeros de Ciudadanos lo que les pasó fue exactamente eso que se plantaron en una manifestación y esos señores les escupieron y les prohibieron ir allí y les echaron agua y les echaron orines ¿te parece bien y bonito eso? y Ciudadanos eso es muy democrático ¿verdad? por culpa de unos impresentables de un día eso es impresentable de nombres y apellidos ¿cómo se llama? no se va a dejar de defender la causa LGTB no se va a dejar de defender la educación en igualdad no se va a dejar de defender a todo tipo de familias o sea que sinceramente por un hecho puntual que haya que ir en contra de todo lo que hemos avanzado en materia de LGTB en España me parece vamos por turno España es plural y democrática que se puede estar en contra de cosas que no existen como la ideología de género o sea fíjate lo amplio que somos los españoles de todas formas sí la ideología de género no existe una ideología de género la subvención de género no existe informe de perspectiva de género para cualquier cosa que hay que hacer que ni siquiera que ni siquiera quería hablar de eso porque oye pero si Carmen encarga un informe de perspectiva de género sobre el túnel de la metra y está Alberto por Dios yo hay cosas yo hay cosas yo iba a hablar de los senadores de Vox pero sí que es verdad pero ¿por qué? porque doy por imposible o sea yo necesito cuatro o cinco horas para explicaros que dar la educación sexual en los colegios no se adoctrinar pero no os lo puedo explicar en diez minutos depende de qué educación sexual es venís muy tocados ya y necesito mucho tiempo unas cervezas para demostraros no te preocupes haremos en especial y te dotaremos de tiempo entonces cuando tenga tiempo para ayudar a Fran y a César en este sentido y que descubran la naturalidad de la sexualidad plural silencio señores aprovecha tus minutos quería hablar a ver caballeros vamos a dejar escuchar a los demás venga te respetaremos como seas quería hablar de esa maravillosa forma que tienen en Vox de venderlo de su 1-1-1 es decir que solamente presentan uno para el Senado porque lo venden como si fuera una especie de bondad por España bondad por el resto de la ultraderecha digo centro derecha y por el resto del mundo la ultraderecha pero es una confusión lo que me gustaría es que hubiera muchísima más sensatez y sinceridad porque oye si algo caracteriza a Vox es decir las cosas claras entonces si Vox presenta a un senador único es por un fin meramente electoralista y matemático que me parece perfecto me parece inteligente me parece que es un acierto electoral pero no me lo vendas mal o sea no me lo vendas como que estás haciendo un favor a la derecha y a cambio le pidas a Casado que no sé qué no sé qué no es muy sencillo tú te presentas porque tienes la posibilidad como mucho sacar uno entonces focalizas todos tus votos en uno matemática pura no me lo vendas mal y me molesta que lo haga Vox porque se supone que hombre venía a decir las cosas muy claras Vox lo que va a hacer es matemática utilizar las instituciones para sacar el máximo número de representantes o sea sí sueldos públicos quiero decir que va a optimizar su nivel de chiringuitos va a optimizar su capacidad era para que te picaras va a optimizar va a optimizar que me diga alguien de izquierda el nivel de chiringuitos va a optimizar su capacidad de sueldos públicos que es correctísimo correctísimo claro lo que no puedes hacer son los dos discursos no puedes tener el discurso de que lo público es una caraja espantosa y que hay que eliminarlo todo menos cuando te toca a ti porque Vox no ha eliminado nada desde que está Vox no ha rechazado ni a un euro es que no tiene la posibilidad incoherencia es que no tiene la posibilidad las incoherencias son ¿dónde gobierna Vox? ¿cómo que dónde gobierna? ¿cómo que dónde gobierna? donde gobiernes puedes quitar las cosas si no no puedes hacer o apoyas o no apoyas corazón ha permitido el gobierno de Andalucía y de Madrid gratis entonces iríamos a otra vez según tú Ayuso y en Andalucía gobiernan sin sus votos no son necesarios Ayuso y luego son inútiles Ayuso en Madrid gobierna gracias a que está coaliada con Ciudadanos y que ha apoyado la investidura la investidura entiende lo que es investidura luego vienen otras cosas que luego en dos horas también te lo puedo explicar tal vez en menos que es más fácil ha apoyado el gobierno de Díaz Ayuso pero no las políticas ni las historias bueno hemos acabado hablando del gobierno de la Comunidad de Madrid cuando partíamos de Baleares como saben hemos hablado de Vox en Baleares pero hemos hablado también de esa inmersión lingüística y de qué modo se puede combatir pero como nos decimos el pancatalanismo no avanza únicamente fuera en la propia comunidad catalana y fuera en la Comunidad de Baleares también en la Comunidad Valenciana hacemos una pausa y de inmediato volvemos conectamos con Toni Cantó él es el portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas para que nos cuente en qué han consistido las últimas subvenciones concedidas tanto por el gobierno de Chihuahua Puig como por la propia Diputación de Valencia que esta misma semana publicaba subvenciones para toda una serie de organismos que eran todos pancatalanistas pero bueno antes de irnos a publicar recordarles cuál es la pregunta que les estamos haciendo les estamos preguntando ¿creen ustedes que debería el PSC apoyar la moción de censura presentada por Ciudadanos contra Quim Torra el próximo lunes en el Parlamento de Cataluña? si ustedes creen que no 905-80-81-40 si creen que sí 905-80-81-41 vaya votando ahora volvemos en el Parlamento de Cataluña 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 ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónica a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extractor. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres. Científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. Pero ¿qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre. Pero gracias a su testamento solidario, se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. Y de Rubén, no aparecerá en ninguna revista científica. Pero con su testamento solidario, se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia. Pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida, dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y conviarte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Si la España nació de naciones, va a llegar. Visca, Cataluña, yure y soberana. Mire que yo soy el de la cara y más peligroso para sus intereses. Está independiente en forma de rato. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¡Gracias! 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 ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a resolver todos tus problemas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en solo 15 días. Y ya saben que esta noche en nuestra encuesta les estamos preguntando, ¿debería el PSC apoyar la moción de censura presentada por Ciudadanos contra Quim Torra el próximo lunes en el Parlamento de Cataluña? Si ustedes creen que no, 905-80-8140 y si creen que sí, 905-80-8141. Y seguimos. No solamente en las Islas Baleares se producen estas situaciones en las que avanza el pancatalanismo. También ocurre en la Comunidad Valenciana y de manera muy preocupante. La Diputación de Valencia, según publicaba anteayer el Boletín Oficial de la Provincia, acaba de conceder una serie de subvenciones a diversas entidades catalanistas que ya de manera reiterada suelen recibir este tipo de inyecciones económicas. De los casi 400.000 euros repartidos, tres cuartas partes, más de 300.000, van a financiar el pancatalanismo a través de organizaciones como Accio Cultural del País Valencià, Escola Valenciana, el Centro de Recursos Just Ramírez Carrabouta, la Asociación Tirán lo Blanc o la entidad cultural La Valdigna. Para poder subvencionar a estas organizaciones pancatalanistas, se han quedado fuera del reparto entidades como el Festival de Ciri Infantil, la Fundación de Personas Sordas de Gandía o la Asociación de Fibrosis Quística. Tenemos comunicación con el portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, don Toni Cantó. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Señor Cantó, usted ya en las Cortes había denunciado en otras ocasiones que hay recortes para acabar barracones, para la empresa, para la sanidad, para diversos asuntos, pero no parece haber recortes cuando se trata de financiar el catalanismo, ¿no? No, no los hay. Nosotros denunciamos ya los recortes hace una semana. En sede parlamentaria el señor Puig y la vicepresidenta lo desmintieron. Ahora se ha demostrado que mintieron en sede parlamentaria porque ahora ya los están anunciando, recortes aquí en la Comunidad Valenciana. Sabemos que esos recortes van a ir a no trabajar para acabar con los barracones, a las subvenciones a las empresas para promover el empleo y a sanidad. Y, sin embargo, lo que no está sufriendo ningún tipo de recorte son, como vosotros habéis recordado ahora, las subvenciones a entidades pancatalanistas, el presupuesto de APUNCH, que, por cierto, por si no lo sabéis, ayer en comisión en las Cortes de la Comunidad Valenciana nos anunciaba, y a mí me parece absolutamente alucinante, que como tienen muy poquita audiencia y prácticamente nadie lo ve, van a intentar incluir más programación en español, en castellano, para ver si les ve alguien más. Es decir, estos solamente se acuerdan del español por la pasta, ¿no? Y a nosotros nos preocupa especialmente porque aquí, con la imposición lingüística, vamos viendo cómo se repite el camino que se ha llevado a cabo en Baleares y en Cataluña. Yo siempre digo que en cuatro años más estaremos como en Baleares y luego ya como en Cataluña. Empiezan imponiendo la lengua, luego va el requisito lingüístico para que solo puedan trabajar los suyos, y después de todo eso lo que viene es el adoctrinamiento, que aquí también empieza. Entonces, cuando tienes a dos o tres generaciones de chavales que han estudiado eso, que han visto que todo lo español tiene connotaciones negativas, acabas encontrándote con lo que te estás encontrando ahora mismo en Cataluña. No deja de tener WhatsApp, que efectivamente Apunt, la televisión pública, tenga que recurrir al castellano para mejorar sus índices de audiencia, cuando tenemos entendido que es una herramienta de propaganda similar a lo que es TV3 en Cataluña, ¿no? Sí, yo la llamo mini TV3. Pues conmigo, vamos, a mí han hecho virguerías para ocultarme en algunas noticias, y además la principal responsable de esa cadena, de Apunt, de Telecompromís, como le llamo yo, y la directora de informativos e incluso algunos presentadores, han hecho campaña pro-compromís, el Partido Nacionalista Valenciano, una especie de escala republicana a la valenciana, e incluso algunos de los presentadores han estado en listas, incluso, de compromís. Vamos, es que ni disimulan, ¿no? Tienen un presupuesto de 50 millones de euros al año, consiguiendo una audiencia que no llega ni siquiera al 2% de los valencianos, que yo creo que se han dado absolutamente cuenta de que es una televisión de parte y que no la sintonizan nunca. Pero es que además esto demuestra de nuevo que el nacionalismo está anclado en el siglo XX o incluso XIX a veces, ¿no? Porque si tú crees que en el siglo actual, en el XXI, vas a llegar a los jóvenes a través de una televisión, digamos, de canal habitual, es que no tienes ni idea de cómo funciona el panorama. Pero me temo que no es solo eso. Lo que quieren es disponer de un presupuesto de 50 millones y colocar a los suyos. Al final todo es dinero. El mes pasado usted mismo denunciaba que Chimo Puig se gana un sobresueldo a base de comprar acciones en medios de comunicación que él mismo se encarga de subvencionar con dinero público. Claro, el gobierno del tripartito valenciano está invirtiendo en publicidad institucional casi cinco veces más que lo que hizo el último gobierno del Partido Popular. Curiosamente, el señor Puig tiene en una gran empresa de comunicación unas acciones que le reportan unos 500 euros al mes de sobresueldo porque invierten mucho dinero en publicidad institucional y porque él, desde presidencia, que controla más de la mitad de lo que se invierte en publicidad institucional, pues claro, termina invirtiendo en un medio en el que él mismo tiene acciones. Si a esto se le añade que yo creo que es feo que alguien del Ejecutivo tenga acciones y por lo tanto influencia, no solo por las acciones, sino también por la cantidad de dinero que invierte. Es un poco el modelo catalán, ¿no? La cantidad de dinero que se invierte en los medios de comunicación. Como digo, que un miembro del Ejecutivo tenga acciones e influencia, por lo tanto, en el cuarto poder que en realidad, en teoría al menos, le tiene que controlar, pues yo creo que es, cuanto menos, muy poco estético. La verdad es que esto de los medios tira, cuénteme, ¿es verdad que el gobierno valenciano se gastó 43.000 euros para que el diario británico The Guardian le hiciera una entrevista a Chimo Puig? Sí, nos ha costado 43.000 euros a todos los valencianos que el señor Chimo Puig se haga una entrevistita de autobombo en un diario, bueno, en The Guardian, que resultó ser un fiasco porque él dijo que no se habían gastado ni un euro. Es mentira, son 43.000 euros. Y él dijo que era una entrevista y no, era un public reportaje que el señor Puig se hizo para hacerse propaganda a sí mismo y que nos ha costado a todos los valencianos 43.000 euros. Es un escándalo. Lo que se están gastando en publicidad institucional son 20 millones de euros. Con 20 millones de euros, yo ya le dije en la sesión de control que yo podía contratar a 350 médicos para que me ayudaran a acabar con las listas de espera o podía acabar con bastantes barracones. Quiero recordar que eran 1.500 o 2.500 niños y van a salir con ese gasto de los barracones en los que todavía estudian en la comunidad valenciana. Pues siga usted alzando la voz, a ver si lo consigue, y denunciando justamente esas subvenciones, que en vez de ir a barracones o a sanidad o a empleo público, están yendo a esas organizaciones pancatalanistas. Toni Cantó, portavoz de Ciudadanos en las Corts Valencianas, muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables. Gracias a vosotros también por haceros eco y a vuestra disposición. Gracias, hasta luego. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué os parece? Estamos en lo de siempre, el reparto del dinero, ¿no? Estamos en lo de siempre. Donde gobierna la izquierda se genera pobreza. ¿Por qué? Su forma de gobernar es vamos a subir los impuestos y vamos a dárselo a nuestros amigos y a nuestros chiringuitos. ¿Para qué? No, no les importa. Ellos demagógicamente dicen, vamos a invertir en sanidad, vamos a invertir en educación, vamos a ir... No, mentira. Al final lo único que hacen es, como se quedaron sin argumentario hace muchos años, el argumentario que pueden tener estos señores ahora mismo, ¿cuál es? Pues mire usted, vamos a fomentar el uso de nuestra lengua, vamos a colocar a nuestros amigos, vamos a favorecer a esos chiringuitos que hablan de que somos muy valencianos y demás, en contra de... Tenemos niños estudiándose en barracones, tenemos unas listas de espera salvajes, en fin. Y luego, acusar a otras comunidades autónomas, como ha hecho el señor Simoput, de ser paraísos fiscales dentro de su propio país, como acusó a Madrid de serlo. ¿Por qué? Porque tiene unos impuestos más bajos. Cuando lo que él quiere hacer con esos impuestos es favorecer la pobreza y que la gente malviva. Esto es un hecho constatable y fácil de ver. No hay más. La verdad es que es increíble, porque vemos que la comunidad valenciana está pidiendo como locos que el gobierno central les dé dinero para poder pagar a los que tienen dependencia, a las ayudas sociales y tal. Nos dice el señor Cantó que gastan cinco veces más en propaganda de lo que gastaba el anterior gobierno. El anterior gobierno no de Simoput, sino del Partido Popular. A mí me parecen datos vergonzosos esto de pagar 43.000 euros y me parece que no pase factura esto luego a nivel electoral, porque 43.000 euros es el sueldo muy por encima de la media de muchos españoles de un año. Y ese señor, por cumplir un deseo suyo personal de salir en una entrevista en el The Guardian, lo que me sorprende y lo que más me preocupa de todo esto es que no se ponga fin al adoctrinamiento de las escuelas. De todo lo que ha contado el señor Cantó, con lo que me quedo es que realmente lo que está ocurriendo tanto en Baleares como en la comunidad valenciana es un preludio de lo que está pasando en Cataluña. Es decir, que en unos años nos podemos encontrar con la comunidad valenciana y con la comunidad de Baleares, y también Navarra parece que camina en la misma dirección, en fomentar el independentismo, fomentar ese pancatalanismo que no nos conviene a nadie cuando volvemos a debatir sobre la unidad de España. Entonces, que la educación, no tengamos claro ya que la educación debería gestionar sus contenidos a nivel estatal desde el gobierno central y que no podemos tener 17 sistemas distintos, tener libros de textos distintos al gusto del gobierno de turno de cada autonomía. Que el otro día además salía el exministro Verde diciendo que él no podía afrontar eso, pero era una realidad, en una entrevista salía el exministro Verde dando la razón de que existe ese problema en nuestro país. Entonces, lo que dice el señor Cantó, a mí me parece que si o no buscamos medios desde el gobierno de la nación para garantizar que este tipo de adoctrinamiento no se dé en nuestro país, ni desde las televisiones públicas, ni de los medios públicos que es lo que están haciendo, lo que se hizo con TV3 desde siempre, o sea, si no ponemos coto a eso, vamos a tener un problema muy grave el día de mañana porque ya tenemos un problema en Cataluña y se puede extender como una mancha de aceite hacia las comunidades limítrofes con Cataluña y a mí me parece que si el gobierno de la nación no ataja, no mete manos sobre eso, tenemos un futuro como país bastante desastroso. A mí me preocupa, fíjate, efectivamente, la entrevista, porque estamos diciendo que es una barbaridad, pero es una barbaridad por la gestión de la misma, pues si se hace de otra manera, a mí no me parece una inversión mala, es decir, que en un periódico donde hay una población potencial de turistas tengan una buena información sobre una comunidad a la que quiera traerlos, me parece una campaña de publicidad correcta. Ahora, no suelen costar 43.000 euros, no se suele hacer de esa manera, quiero decir que no denostemos una cosa por otra, o sea, que yo, Chimo Puz viene al Parlamento y me dice, oye, vamos a contratar en The Guardian una promoción espectacular en la que me entrevistan a mí hablando de Valencia, le digo, 50.000. Pero si no es la función que tiene el presidente de una comunidad, es que no tiene que hacer eso. El presidente de una comunidad tiene la responsabilidad de fomentar en el exterior su comunidad, y me parece absolutamente perfecto, así el problema es cómo se gestiona al final estas cosas. Que evidentemente, no nos recuerdo en qué, hay determinadas subvenciones que dices, hombre, es muy duro que para estas cosas sí haya y para otras cosas no haya. Todo eso, llegamos a puntos de acuerdo, incluso con los matices. Lo que me sorprende, Fran, es cuando haces estas cosas, estas generalizaciones tan bestias, la de la izquierda lo que hace es generar pobreza. A las pruebas me remito. Si quieres sacamos los datos económicos de cuándo ha gobernado la izquierda y cuándo no ha gobernado la izquierda. Pierdes toda la razón porque haces unos análisis tan maximalistas y tan apuntamente. No, pero que a las pruebas me remito, eso se lo dices a los niños sordos de Gandía o a los de la fibrilística, díselo a ellos, venga. Se te olvida, se te olvida, Fran. Voy a hacer la misma demagogia que es muy izquierda. Se te olvida, Fran, inversiones, por llamar de alguna manera, privatizaciones. Esa derecha que tú tanto defiendes empobrece literalmente. No es verdad, es falso. Estás mintiendo. Es que mientes con los datos. Ese es el problema. De crecimiento económico, de paro, de todo eso. Si quieres vamos a sacarlos. Es que yo no te digo a ti que mientas, sino que trato de rebatir tus afirmaciones con otras. Es increíble. Entonces, si yo tengo que pagar por una cama durante un año una cantidad inferior a la pública, pero luego a partir del cuarto año me lo triplican para compensar los costes, pero dime un solo valenciano que en la sanidad pública haya tenido que pagar cuando va al hospital, hombre. Pero no mientas. Eso es una falacia, Fran. ¿Que los valencianos tienen que pagar por ir a la sanidad pública? No. ¿Que cuesta más a los valencianos y a los madrileños la sanidad privatizada? Sí. ¿Que tenemos que pagar por ir a la puerta de hierro? No. ¿Que nos cuesta más privatizada? Sí. A través de los impuestos. ¿Por qué? Porque además acaban siendo chiringuitos y acaban en las colocaciones. Que no es cierto. No digas, si, mira, si es que ya, déjalo una cosa, una frase. Pero si es que no sabes ni lo que es privatizar. Una frase. Ni lo que es privatizar la sanidad. No lo sabes. Los médicos, las enfermeras, las auxiliares, no están privatizados. Lo que tú privatizas es el turno de palabra. Aparte de lo que haces la... Hombre, sí, es que no estamos en una biblioteca. Bueno, déjame decir una frase. Privatizar los beneficios y externalizar las pérdidas, socializar las pérdidas. Hay una cosa que es muy, muy, muy sencilla, que yo simplemente te pido que alguna vez veas los errores en ese lado que tú pones como si sean mesiánica a la derecha. Fíjate, yo cuando hace a la izquierda cosas malas... Fran, por favor, en un hombre. Cuando la izquierda comete errores como los comete, pues yo soy el primero en denunciarlos porque quiero que la izquierda mejore. Pues denuncia lo que acabas de oír. En cambio, eres incapaz. Pues ya lo he dicho. Lo que tú eres incapaz. Que es un desastre, Simo Pus. Que la izquierda es un desastre. Eres incapaz de reconocer que el hospital de Villalba, cerrado, pagando 6 millones de euros prácticamente al mes, es un dispendio con el dinero público. ¿Para qué? Para un beneficio privado. Un desastre. ¿Te he oído decir algo así? Jamás en la vida. Mira, me alegra... Vamos a hablar de los hospitales. Me alegra que hayas citado el hospital de Villalba porque, curiosamente, ayer mismo estuve yo ahí en urgencias. Y ese hospital... Ya han conseguido a mí. Y ese hospital... Perdóname. Entonces no es cierto lo que ha dicho, que está cerrado. Ha mentido. Estuvo cerrado. ¿Cuánto cerrado estuvo? 6 años. Cerrado. Si puedo avanzar, veréis a dónde quería ir. A ver. El hospital de Villalba fue... Estuvo cerrado. El hospital de Villalba fue uno de los 12 que construyó el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Bueno, no lo construyó el Partido Popular. Se construyó... Bueno, es que... A ver, vamos a ver. Si vas a matizarme por detalles... Hombre, el PP construyó hospitales por nombre. No, hombre, no. Hombre, no. Ahora cómo va a haber sido construido y derrumpir. Querido Alberto, los construyó el señor Simancas con Agecovi y Ruiz Portacantoni. ¿Eh? ¿A que sí? Tampoco lo creo. Vamos a ver. Bajo el mandato de Esperanza de Ires se construyeron 12 hospitales públicos y muchos de gestión privada. Sí. En el caso del hospital de Villalba hubo un retraso en la apertura del centro porque... ¿Y cuánto costaba el mes? Por un tema escasamente presupuestario. Punto. Pero el hospital se ha abierto. Yo ayer... ¿Cuánto nos costaba el mes? Hubo un retraso en la apertura. ¿Y cuánto nos costaba el mes? Costaba porque un hospital que no se pone en marcha pero que ya está equipado tiene que tener seguridad para que no entren ocupas y no entre gente a robar. ¿Cuánto costaba el mes un hospital cerrado de gestión privada? ¿Y si hubiera sido público habría que haber tenido seguridad privada para la protección del equipamiento que ya estaba instalado? Etcétera, etcétera. Entonces, fue un tema... Señores, dejamos hablar a los contentulios cuando tienen el turno de la palabra. A ver, César, por favor. Fue un simple tema de dilación en los plazos de apertura y hasta que el hospital pudo estar funcionando hubo que dotarle de una serie de recursos para proteger la inversión que ya se había hecho. Simplemente. Y fue un poco desfase en la ejecución del presupuesto. Pero ese hospital ya está funcionando. Lo conozco bien porque... ¿Quién se llevó el desfase? Familiares míos, por desgracia, fallecieron allí. Y conozco muy bien la atención que se da y conozco muy bien cómo funciona el hospital de Villalba. Y serán gente buenísima. Y lo conozco de primera mano. ¿Pero quién se llevó el desfase presupuestario? Pero a lo que quiero ir... ¿Los madrileños o algunos madrileños? Está escogiendo un simple fallo en lo que es el desarrollo. Una gestión de lo público. Bueno, ¿puedo hablar ahora, por favor, Alberto? Señor Sotillos, está haciendo usted de aquello de lo que tanto se queja cuando se lo hacen. Yo no me quejo. Sí, sí, me quejo. Yo le digo a Abraham que me deje terminar. Pero no lo imploro. Pero tú no puedes dejarlo mirar a los demás. Pero no lo imploro. Usted exige que le dejen hablar y cuando habla otro, usted va apuntillando. Ah, pues por supuesto. No haga ruido mientras tú lo hablas, por favor. Entonces, a lo que quiero ir ya, al margen de un caso concreto de un hospital de 12 que tuvo un retraso en la puesta en marcha del hospital y hubo que tener seguridad y hubo que hacer mantenimiento al edificio para que no se deteriorase mientras entraba en uso. Que fue simplemente lo que pasó con ese hospital. Uno de 12, por cierto. En 14 años anteriores del gobierno socialista de la Comunidad de Madrid, ¿cuántos hospitales nuevos se hicieron? El Puerta de Hierro. ¿Vale? Cero hospitales. Entonces, a lo que quiero ir, si no tengo más interrupciones, a ser posible, es que... Otro ejemplo. Hay privatizaciones que pueden estar mal hechas. Habla de Valencia. Habla de Valencia. Si la privatización se hace para que tenga mayor coste, para que unas personas amigas al poder que privatizase lleven el dinero, está mal hecho y eso no te lo voy a discutir. Pero eso no es la esencia de la privatización. La inmensa mayoría de las privatizaciones que se han hecho han obtenido la misma calidad de servicio a menor precio. Por ejemplo, la enseñanza concertada. En la plaza, una plaza de enseñanza concertada es mucho más barata anualmente que una plaza de enseñanza pública. Porque lo pagan los padres. Y por otra serie de razones. No, no, pero pagan los padres a través de APAS que son privatizadas. Y porque los profesores hacen más horas lectivas, porque tienen un salario más ajustado, etcétera, etcétera. Hay muchas circunstancias para eso. Pero en lo público, también pasa que tú me coges en una administración sanitaria pública, estrictamente pública, tú me coges la partida del gasto sanitario y no es lo mismo el dinero en la partida de sanidad, que el gasto sanitario. ¿Por qué? Porque si tú me metes a 100 liberados sindicales, por ejemplo, los que se cargó Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid que liberó 72 millones de euros de gasto en liberados sindicales en la sanidad porque los echó a la rueda del Percebe como tenían que estar, ¿vale? Y luego le montaron el pollo. ¿Vale? Entonces, muchas veces tú me metes un gasto en la partida de sanidad y me dices que es que gastamos más en sanidad. Sí, pero ¿cuánto de ese gasto de sanidad va para hacer más operaciones quirúrgicas, más consultas diarias, más gasto farmacéutico? Porque esa es la clave. Si tú me metes a 100 liberados sindicales o me metes a 400 amigotes del político de turno, entonces no estás aumentando el gasto sanitario. Sí aumentas el gasto en la partida de sanidad. Esa es la gran diferencia y en muchas ocasiones con la excusa de proveer de servicios públicos lo que haces es llenar de enchufismo y de puestos innecesarios de administración que no revierten servicios útiles para el ciudadano. Esa es la clave. Una pequeña cosa de verdad, de verdad, que te pases un día con los profesionales sanitarios trabajando con ellos y conviviendo con ellos. Como yo convivo y convivo diariamente con muchos que están en Valencia haciendo guardias, ¿sabes con cuántos tienen contratos? Esos idílicos de un día, un médico de urgencias que te ve está firmando contratos de un día. Esa es la gestión de izquierdas. Esa es la gestión de tus amigos de los de izquierdas. ¿Cómo que tiene que ver? Que aquí estaríamos por ver cuántos contratos de esos hay, por ejemplo, en una comunidad no gestionada por gente de izquierdas. ¿Vale? En concreto, aquí o en Andalucía. Aquí o en Andalucía. Estoy hablando de la sanidad pública, muchacho. Que tú, ¿cómo ves que estén... Que yo quiero invertir más en la sanidad pública. Estoy de acuerdo, Frank. Que cómo ves que estén esta gentuza pagando. Que tú has dicho que te parecía bien que este señor se gastara 50 y tantos mil euros en salidas de guardia mientras que hay alumnos que tienen barracones por clases. Que te parece muy bien. Pero tú no sabes invertir en publicidad. La izquierda es pobreza. Aquí y en Sebastopol. Te vayas donde te vayas y lo mires por donde lo mires. ¿Sabes por qué? Porque entendéis que vuestro gasto es vuestro, que el dinero de todos es vuestro y que con ese dinero lo empleéis en lo que os dé la gana. Que es el haceros autopromoción. Que no es en gestionar bien el dinero público, sino en gestionarlo para vosotros. ¿De verdad crees? Eso es la izquierda. ¿De verdad no crees en el poder de la comunicación? Es que me asombra. No crees en la capacidad del marketing. ¿Cómo que no? ¿Qué tendrá que ver? Que hay que ser un desvergonzado para tener a niños en aulas mientras que te gastas 50 millones en que los que han ido contigo en las listas tengan puestos de trabajo. Que eso está muy mal. Que eso es una vergüenza. Denúncialo y punto. Ya está. Y tú tu parte también, Frank. Ya está. Creo que os habéis desviado un poco del debate, pero sí, oye. No suele pasar. Estoy acostumbrado que se me desviene. Pero oye, la colaboración público-privada bien entendida se puede llevar bastante bien. Y en la sanidad, en algunos términos, pero no privatizar la sanidad como algún proyecto se ha intentado en el pasado. La gente valora mucho la educación y la sanidad de nuestro país. Pero lo que no se puede utilizar la educación... ¿Privatizar la gestión sanitaria? Que son cosas diferentes para privatizar la sanidad. Pero que es un debate mucho más profundo para entrar en el detalle de qué cosas tiene más sentido colaboración público-privada dentro de la propia sanidad. Lo que no podemos negar es que, sinceramente, era un poco propagandístico todos los hospitales que quiso abrir Esperanza Aguirre. No, que se abrieron. Porque fue a la fórmula... Es que se abrieron. Que fue a la fórmula rápida, pero muchas veces vamos con las iniciativas propagandísticas como el ave este entre Toledo y Albacete, creo que era, que no lo usaba nadie. Bueno, aquí el debate es mucho más allá. Estamos hablando de un tema serio que está ocurriendo en la comunidad valenciana. Y yo estoy de acuerdo que la izquierda ha copiado cierto discurso independentista de utilizar cosas que apelan al sentimiento, a la emoción, a ese sentimiento catalán, a ese sentimiento utilizar la política lingüística y lo está haciendo el señor Puig en la comunidad valenciana para llegar a los votantes, para crear nuevos votantes que quieran ese sentimiento de, oye, pues esto puede ser una nación, estos señores tienen razón en vez de dedicar más tiempo a gestionar de forma más eficaz y eficiente los recursos públicos. Ese es el problema que está habiendo en nuestro país. Que nosotros estamos viendo cómo despilfarran dinero en proyectos que no tienen sentido con eso, y el mayor ejemplo es Cataluña, que están gastando dinero en defender la República Catalana en vez de solucionar los problemas de verdad que tienen los catalanes. Y ahora, lo que está diciendo el señor Cantó es que está ocurriendo exactamente lo mismo en la comunidad valenciana. Pero yo quisiera, el señor Cantó, el señor Rivera, que dijera, oiga, retomemos el pacto por la educación y en ese pacto por la educación tiene que salir por narices que la educación tiene que ser competencia y ahí el señor Sánchez se tiene que envolver en la bandera española como ahora parece ser que le gusta y le va a decir a sus varones ustedes no se quejen que la educación me la voy a llevar yo porque el principal problema de que la educación no sea competencia estatal no es el hecho de que haya independentistas, es el Partido Popular y el Partido Socialista que son los que han gobernado España y han tenido la oportunidad de tomar esa medida y no lo han hecho. Y aquí, lo que está ocurriendo en la comunidad valenciana se soluciona desde el gobierno central y lo tiene que solucionar o el señor Sánchez o el próximo que vaya a gobernar España que esperemos no sea el señor Sánchez. Pero esto hay que tener altura de miras, pacto de Estado y no comprarle el discurso a los independentistas que es lo que ha hecho el PSOE, comprar el discurso a los independentistas porque está haciendo la política, acaso los independentistas la está haciendo en Navarra, la está aplicando la comunidad valenciana y la está aplicando también en Baleares. Al principio, es el brazo, el brazo del PSC, es el brazo independentista. El PSOE está cogiendo el brazo. Claro, pues justamente ese es el debate que planteábamos al principio de esta noche y por eso les preguntábamos en nuestra encuesta si creen ustedes que el PSC debería apoyar o no la moción de censura que Ciudadanos ha presentado contra Quim Torra y que se debatirá el próximo lunes en el Parlamento de Cataluña. El resultado a estas horas nos dicen que sí debería apoyarlo el 89% de los votantes que no el 11%. Ahí tienen los teléfonos, pueden seguir votando a lo largo de toda la noche que nosotros seguiremos con el cómputo. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias Cristiano Brown por haber estado un día más con nosotros. Un placer, gracias. Gracias Alberto Sotillo por acompañarnos. Muchas gracias César Sinde por tu compañía. Gracias. Y Fran Simón, muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias. Nos vamos pero les dejamos con el resto de nuestra programación. Un saludo a todas las personas que nos ven desde la comunidad valenciana a través de la 8 Mediterráneo en Aragón a los que nos ven a través de 8 en Zaragoza en Madrid ya saben 45 y 57 de la TDT y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo a través de internet cualquiera de las dos direcciones tv.eldistrito.es o distrito.tv.es Nos despedimos nos reencontramos en una nueva edición de Los Intocables. Abre a a a a Gracias por ver el video.